Prendan las velitas nomás los hinchas de Tigres porque por segundo día consecutivo André Pierre Guignac no entrenó a la par del grupo el francés que sigue con una molestia en el tobillo derecho por segundo día al hilo no estuvo en la práctica de fútbol el piojo volvió a parar un once pensando en Santos y Guignac no formó parte de ese equipo lo mandaron a hacer estudios para determinar si hay una lesión o a la vez para descartar cualquier tipo de lesión que tenga el jugador francés si está bien, si está al 100% así lo dijo Miguel Herrera en su conferencia de prensa va a jugar si no, su lugar lo ocupará Carlos González el once es el mismo que probó ayer con el debut de Florian Touban ya confirmado para mañana Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Diego Reyes Francisco Venegas, Rafael Carioca Juan Pablo Bigón, Florian Touban Nicolás López, Javier Aquino y Carlos González o André Pierre Guignac la duda hasta último momento para saber si el jugador leyenda que tiene Tigres el emblema de este Tigres estará presente o no por otra parte habló el piojo bueno obviamente de todo este tema de Guignac también de tratar de conseguir que el equipo juegue como él quiere de sacar esa forma que tiene tan arraigada Tigres de la época de Ricardo Ferretti así que los invito a ver las redes sociales de Once Diario MX porque ahí van a poder ver todo lo que habló el piojo en la conferencia de prensa de este viernes yo los invito a ver las redes porque vamos a estar con la cobertura también del partido aquí en el Estadio Universitario mañana ante Santos 21 horas el duelo por la jornada 3 Guignac, en duda veremos qué es lo que sucede atentos a las redes tercer reporte desde el Estadio Universitario con Matías Giraudi y como siempre con información de Tigres